Oye la, oye la sonar Oye la, oye la sonar, mi guitarra tropical Oye la, oye la sonar, mi guitarra tropical ¿Y cómo suena? ¡Es el teclado! ¡Lula! ¡Lula! Mi guitarra tropical, mi guitarra tropical Oye la, oye la sonar, mi guitarra tropical Oye la, oye la sonar, mi guitarra tropical Y las Congas, Yuna López Y los tibares, Mario Kul Mi guitarra tropical Mi guitarra tropical Oye la, oye la sonar 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 Mi guitarra tropical Oye, oye la zona, mi guitarra tropical Oye, oye la zona